Hola amigos y amigas, quería compartir con ustedes mi experiencia con el Taita Keroen Keda sobre lo que sería la experiencia del IAG. Fue la mejor experiencia que tuve en mi vida y bueno, hay muchas formas diferentes de cómo se prepara el IAG, ¿no? Habíamos dicho que el IAG no es el DMT, o sea, que cristaliza, por ejemplo. Que algunas personas consumen así solos, hay una gran diferencia. Una cosa es el ingrediente en sí y otra cosa es la activación del espíritu que tiene eso. O sea, podés usar menos cantidad y que te haga tener un viaje mucho más revelador. O sea, es otra cosa completamente diferente porque depende de la conciencia. Y depende de cómo se prepare todo, depende de las energías, ¿ok? Un chamán jamás va a usar una medicina que se la compra a alguien. Ni tampoco una medicina por eBay que se corta así nomás. O sea, antes de cortar la medicina hay que pedirle permiso a la planta. La planta tiene que tener como 18 o 25 años de antigüedad porque tiene que ir acumulando conciencia. Una persona que compra los ingredientes de repente por eBay y como que... O sea, es cualquier cosa, ¿no? Uno no sabe la conciencia que tiene. No le piden permiso a la planta tampoco. Tampoco la limpian a nivel energético. Los chamanes le cortan. O sea, cuando van a cortar piden permiso a la planta y después con el tabaco lo limpian. Y después lo machacan y lo preparan, ¿no? De acuerdo a la tradición que cada uno tiene. Y así como un cocinero le da su toque especial, los chamanes también así tienen su estilo. Y por eso hay que saber qué estilo hay, ¿no? Está en el estilo del IAG Tigre, por ejemplo. Que IAG Tigre es un IAG que es duro. Te hace tener visiones muy fuertes, pero también te hace tener náuseas muy fuertes. Y te limpia los órganos muy a fondo. Y no es para cualquiera. O sea, no cualquiera tolera el IAG Tigre, ¿no? Y con el Taita el IAG es mucho más suave. Como que casi nadie tipo está... Se vomita un poquito. No es que no, porque hay que hacer la purga. Hay que limpiar los órganos. Hay que sacar la bilis. Que la bilis es la que causa el enojo. Causa las críticas de la persona. Cuando hay mucha acumulación de bilis. La persona tiene ya problemas de control del enojo y todo eso. Así que es muy bueno limpiar los órganos. Es muy bueno. Y por eso es bueno también lo que se llama la purga, ¿no? Que te va limpiando. Ok, pasemos al tema de las visiones. Al principio... Bueno, ustedes saben que el IAG tiene la conciencia de... ¿Cómo lo podría explicar? O sea, depende de la planta donde crece. O sea, la planta es como que toma los conocimientos del lugar. Un IAG que se prepara en Brasil... No tiene la conciencia de un IAG que se prepara en Putumayo. Y en diferentes partes del mundo. O sea... Depende del lugar. Es la conciencia, ¿no? Y la energía que tiene. Y depende de la persona que lo prepara también. Depende de quién es el que está activando el espíritu que tiene ese IAG. Los chamanes tienen un... Los chamanes muy, muy, muy avanzados. Tienen ya un control sobre la naturaleza. Sobre los elementales, los guardianes. O sea, ya en la naturaleza tenés el plano de los vivos. El plano de los muertos. Las almas. Muchas cosas. Hasta hay chamanes que son capaces de crear fuego de la nada. O sea... Y lo que sí no están, tipo... Lucrando, haciendo plata con eso. O haciéndolo por... Para llamar la atención. Ni nada, por el estilo, ¿no? Sino que hacen una conexión tal con el fuego que el fuego responde. El fuego responde. Y... Y así es con el espíritu de cualquier elemental. Tanto sea de rapé, del IAG. O cualquier otra medicina sagrada que se esté usando. Entonces... Cuando empecé... Empecé a tener... Unas visiones... Con la primer copa, ¿eh? De... Dos centímetros. La copa, tipo... Abajo tenía un poquitito de IAG de dos centímetros. Y los Taitas los miraban y se reían. O sea, no... De a poquito. Este se tomó de a poquito porque es diferente al que ustedes conocen. Y se reían. Ok. Empecé... O sea, tomé... Yo fui de los primeros. Y... Me acosté. Y empecé... O sea, los... Veinte minutos, media hora... O quince minutos, de repente. Quince minutos. Empecé a tener unas visiones. Tanta información concentrada. Que decía... Dios, no entiendo nada. O sea, estaba viendo cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Tanta información. O sea... Esto es como cuando tenés... Un cuadro de... Picasso, por así decir. Que tenés un montón de detalles. ¿No? La gente que trabaja en arte de repente sabe mirar. Saber los diferentes detallecitos. O de... Digamos, de Da Vinci que te ponía cosas ocultas y así. Bueno, el IAG te hace esas cosas. Pero una información tan concentrada. Tan concentrada que... En un momento digo... Necesito, por favor, que... Que bajes la... El nivel porque no te estoy entendiendo. O sea, no... Es demasiado. Demasiado. Demasiada la información. Y toda información nueva para mí, ¿no? Y aparte del estilo que tiene el IAG para mostrarte las cosas. Es como que te dibuja... Situaciones de la vida. Pero... Usa herramientas que son naturales. Por ejemplo, en vez de trazar una línea con algunas cosas. O sea, te dibuja... Es muy loco. Te pone una serpiente... Y un pez... Y... Empieza a crecer un árbol... Y eso empieza a ser una figura, ¿no? Y digo... No entiendo. ¿Qué significa todo esto? Yo entiendo de otra forma. O sea, como que no... No estoy pudiendo llegar a lo que significa. Se guarda toda la imagen. Y aparece una imagen tipo... Como que fuera AutoCAD. Y empieza tipo como... Empiezan a pasar imágenes. Y empieza a ver cosas, ¿no? Y de repente empieza a ver... Diferentes historias. Y después pasa a otro estilo. Otro estilo de... Altísima definición. Y todas las imágenes... Súper estables. Súper, súper estables. Todo muy colorido. Y... Es como que me habla de diferentes idiomas el EAG. ¿No? Para ver... Cómo compatibilizar. Pero es como que el EAG bajaba... La... Iba bajando los cambios... Para que yo pueda llegar a conectar. Porque era demasiado alto. Demasiado alto. Ok. Pude ver varias vidas. Varias vidas donde... Donde fui... Samurái. O guerrero chino. Una cosa así. Y... Yo era parte de un ejército. Y siempre... Digamos como que peleabas. Peleaba un pueblo contra el otro. Así. Y era un guerrero bastante fuerte, ¿no? Tenía un cargo bastante importante. Y... Yo veía que una vida peleaba. Y otra vida peleaba. Y otra más. Y veo de que hay una vida que peleo y peleo. Pero con una persona en especial. Un sargento. Un coronel de otro... De otro lugar. Que siempre trataba de ganarme. Pero le ganaba yo. Y al final como que... Retrocedía cuando algo pasaba. Y él no me podía matar. Y yo tampoco lo podía matar a él. Como que era muy difícil llegar uno al otro. Ok. Hasta que al final yo lo maté. Pero él como que siempre... Tenía mucha envidia, ¿no? De lo que hacía. Y... Me envidia bastante. Me tenía mucho odio. Y... Parece que en esa época era bastante bueno con lo que yo hacía. Y... Bueno. Y el tema es que... Empiezo a ver guerras y guerras y guerras. Y digo, bueno. Cuanto más. Y... Como que ya no quiero ver más esto, ¿no? Y... Y en eso tipo... Me sentía mal. Y veía tipo... Aprendí muchas cosas. Aprendí cosas de la muerte. De la vida. Cómo funciona todo el proceso. Y... Y... Y bueno. Volviendo a ese tema en general. En... En un momento... Me sentí súper mal. Y... Y... Vomité. O sea... Salí de donde estaban todos. Me fui a un lugar alejado y vomité. Me sentía súper mal. Y... Cuando uno vomita está purgando... A nivel energético también, ¿no? Y uno saca... De todo. Y cuando es de todo, es de todo. O sea... Eh... Y bueno. Y estaba viendo... De repente como... O sea que... Que cayó algo en el piso. De lo que yo vomité. Que... Era ese coronel. Que estaba muerto. Que era un alma. Que yo la venía arrastrando hacia... Varias reencarnaciones. Y lo tenía pegado. Y con esta toma de N.A.G. Es como que ese alma... Se desprendió de mi cuerpo... Etérico. Y yo jamás... Me había dado cuenta de esto. Cayó... Tocó la tierra. Y ahí se empezó a descomponer. Se deshizo. Y... Y bueno. Y descansó en paz. Como que ahí... Se acabó la historia, ¿no? Pero es algo que yo venía arrastrando hace rato. Y a nivel energético... Es algo que... Que me estaba haciendo un cierto daño, ¿no? También otra cosa que vi fue... Cómo funciona la vida. La ley del 3. El 3, el 4, el 5. Cómo todo eso... Trabaja en lo que es la geometría sagrada. En las plantas, en las hojas. En los pétalos de las flores. En las hojas de un árbol. Cómo se repite el mismo patrón, ¿no? Por eso, tipo, no es en vano. Tipo, cuando se usa la ley del 3. Es la... Es el origen de lo que es el árbol de la vida, ¿no? El 3. La primera figura... Digamos... Una figura... De creación primaria. Por así decir. Dentro de lo que es el Fibonacci. Dentro de lo que es... Lo que es la geometría sagrada. Y... Y eso después se va haciendo más complejo. Mucho más complejo, ¿no? El cubo de Metatrón. Y... Y el árbol de la vida. Después, con los... Lo que se conoce en los 248 portales. Y... Y bueno. La flor de la vida. Y figuras más complejas. Pero... Todo empieza desde lo simple. Desde lo simple. Por eso la ley del 3 es la base. La base de la propia naturaleza energética, ¿no? Que se refleja en lo espiritual. Perdón. Parte de lo espiritual, pero se refleja en lo físico. Que es otro tipo de energía. La energía física es energía, también. Todo lo que percibimos como físico es energía. La energía. Ok. Estuve viendo también el proceso de... Cuando había una guerra, por ejemplo. El ángel de la muerte. Cuando venía tipo de modo de... O sea, no el modo de ángel. Que yo había visto en otras ocasiones. Donde te enseñan cosas. Sino el tipo cuando está vestido de negro. Y... Y está aniquilando, ¿no? Había visto en las guerras, por ejemplo. Que había tanta gente muriendo. Que el ángel de la muerte iba avanzando. Y era enorme, ¿no? Nadie lo veía. Pero en una de las oportunidades. Yo como que contemplaba todo desde abajo. Desde los pies de esos soldados. A esa altura estaba yo. Y... Veía el ángel de la muerte tipo enorme. Pero lo veía de negro. No tipo... Como maestro. Sino tipo... Matando. Y el tema es que... Una persona mata a la otra. Pero no muere. Porque después viene el ángel de la muerte. Y es el que lo corta. Y entonces... El método que usa. La tecnología que usa. Así como hay una tecnología biológica. En las plantas. Hay una tecnología... Espiritual. En lo que sería la... Lo que usa el ángel de la muerte. Para matar, ¿no? Y sería como... Una especie de... ¿Cómo lo podría explicar? Como algo que va creciendo. De la naturaleza. Pero es oscuro. Y se transforma en metal. Todo lo que representa muerte. Yo lo veía como metal. Como que fuera una flor. Que empieza a salir espinas. O una planta que sale en espinas. Hojas puntiagudas. Se transforma en metálico. Y eso empieza a matar a la gente. ¿No? Y es... Al final del día. Es la naturaleza. Usada de una forma. Diferente. En vez de la... De creación de vida. Para el opuesto. Y después de eso. Venían otras energías. Que trabajan para el ángel de la muerte. Terminaban de cortar todo. Todo el cuerpo. Cuando se pudre. Se descompone. Veía la descomposición. Veía todo. Y... Y es como que lo iba... Separando. Para que... La tierra pueda aprovechar. Y después vuelva a crecer todo. Porque el objetivo es que vuelva a crecer. Que vuelva a haber vida de eso. Y es interesante todo el trabajo que hay detrás de eso. Y después vi tanto eso. Que dije, bueno, como que ya... Vi varias vidas de todo eso. De... Otras vidas de militar y todo eso. Que ya dije, bueno, como que... Ok. ¿Qué tiene que ver con esto? Y ahí el viaje me dio por la cabeza. Me dijo... Que aunque vos hoy en día no te estás peleando con la gente. No estás discutiendo. O sea... Como que internamente hay un aspecto tuyo que todavía se está peleando con los demás. Porque algo de eso te quedó. Que salís y peleás contra todo el mundo. Y entonces... Al hacer eso es como que salen espinas a nivel energético. Y te responden. Ok. No estás haciendo nada. Ok. ¿Y cómo salgo de ese ciclo? ¿Cómo salís de ese ciclo? Me mostró un plano espiritual tipo saliendo y lleno para arriba. Me dice, aquí está. Y le digo... O sea, como diciendo... Subirse el nivel vibracional. En vez de enfocarte en esto. Enfocate en la luz. Simplemente en los planos superiores. Y yo digo... Sí, pero también hay que estar en este plano. ¿Y cómo se hace? Me dice, fácil. Y otra vez se empieza a dibujar cosas de árboles. De plantas, el mar, peces. Toda la perfección que hay. En todos lados podés ver la belleza que hay. No hace falta que estés enfocado en lo negativo. Y ese fue el aprendizaje que tuve. Tuve varias cosas más, pero bueno. Si te gustó este video, dale like y compartí. La pasté.